Como parte de la XV Bienal de Arquitectura de Venecia, Italia, se presenta la propuesta mexicana Reportando desde el Frente, elegida por el director artístico de la Bienal, el chileno Alejandro Aravena, que llama a reflexionar sobre el trabajo social y la participación colectiva en un mundo marcado por las desigualdades, las migraciones, las calamidades naturales y humanas o la inseguridad. Titulado Despliegues y ensambles, el pabellón mexicano es el resultado de una convocatoria abierta, mediante la cual fue posible conocer propuestas de arquitectura social y participativa de todo el país. El pabellón mexicano reúne mecanismos y estrategias de autogestión a partir de 31 experiencias arquitectónicas. Las características que vinculan a las 31 propuestas son el diseño que va más allá de la arquitectura, la autoconstrucción y la participación comunitaria. A partir de una narración de la historia de la participación social en México, la muestra intenta repasar el pasado y el presente de la arquitectura. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia. Notimex.